La Carta de Colombia Música de Colombia Carta de Colombia es un programa semanal ofrecido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y realizado por la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá. Música de Colombia Aparece primer disco del conjunto Cascabel. A mediados del mes de febrero del presente año surgió en el ámbito musical colombiano un conjunto de especiales características, el grupo Cascabel. Su origen se encuentra en el deseo de seis jóvenes músicos de profundizar en el estudio de las raíces de nuestros ritmos folclóricos. Todos sus integrantes han formado parte de populares conjuntos de música moderna. Son ellos Carlos Cardona, Lalo Matraca, Mario García, Omar Flores de Armas, Hernando Becerra y Edgar Restrepo Caro. Este conjunto acaba de lanzar al mercado nacional discográfico su primera producción con dos temas producto del trabajo colectivo, La Rumba del Batey y Amor de mi vida. Se destaca en esta realización la fuerza interpretativa del conjunto y los instrumentos que utilizan en su ejecución. En torno al grupo Cascabel y su primer disco sencillo, hablamos con Edgar Restrepo Caro, miembro del conjunto y habitual colaborador de la emisora HJCK El Mundo en Bogotá. ¿Cómo nació este grupo? Este grupo nació buscando una evolución de nuestra música a comienzos de este año. Hemos estado trabajando en el proyecto de Cascabel desde febrero del 76. ¿Y el nombre? El nombre, pues, tal vez el origen de la música, el Cascabel, el modo más primitivo de entender el sonido. Bien, ¿quiénes son los integrantes del conjunto? Los integrantes de Cascabel son Carlos Cardona, composición, voz, batería y percusiones. Lalo Matraca, composición, canto, teclados, cuerdas y percusiones. Mario García, bajista. Omar Flores de Armas, flauta, básicamente, también instrumentos de cuerda típicos, triple y cuatro. Flautas, también primitivas, originarias de América del Sur. Y, en las guitarras electrónicas, Hernando Becerra, quien les habla en composición, teclados y percusiones. ¿Cómo define Edgar el estilo interpretativo del grupo? Pues, es una nueva búsqueda. Nosotros estamos tomando como elementos los aires latinoamericanos, los aires de aquí, de esta latitud, que es lo que sentimos nosotros. Pero, también, contamos con todas las influencias de la electrónica, de la era, la música, es decir, universalista. ¿Cómo puede explicarse que un grupo conformado por unos miembros que pasaron ya por una música, si se puede decir, de avanzada, una música rock, estén buscando ahora su música, su realización en un ritmo latinoamericano, primitivo? Bueno, realmente, al penetrar en Colombia, desde hace unos 15 años aproximadamente, la explosión de la música nueva, del rock, de los beat, pues, inicialmente, se plagió exactamente igual esta música. Era un camino que había que recorrer. Pero, también, los componentes de Cascabel son de muchas influencias. Por ejemplo, Matraca es totalmente tropicalista. Omar, el de las flautas, es muy folclórico. Hacia los Andes también es influenciado por el clásico. Becerra, totalmente rock and roll, etcétera. Es decir, hay muchas influencias que, juntas, tienen que dar, y lo están dando, un sonido distinto. Entonces, están haciendo creaciones de grupo. Exactamente, sí, estamos trabajando con repertorio básico, original, y algunas obras también de compositores universales, no solamente latinos, sino de todo el mundo. Ahora, hablemos de la reciente producción que acaba de salir al mercado discográfico, un disco de 45 revoluciones. Sí, hemos celebrado compromiso con la impresora CBS, un contrato a dos años. Iniciamos trabajos con un sencillo, dos piezas, una de La Loma Traca, Amor de mi vida, y otra del origen cubano, de la escuela de los Matamoros, La Rumba del Batey. Sí, esta manera de presentar el grupo es muy sencilla, porque hay que comenzar así, para poder llegar a todos los públicos, porque otra de las consignas de Cascabel es no dirigir su música a un núcleo específico de oyentes, a la juventud, o a los hippies, no sé, a todo el mundo, que un melómano escuche y se dé por bien servido. Es una música bien hecha, y cualquier persona, cualquier campesino, escuche la música de Cascabel y también, pues, se deleite, ¿no? Hemos oído un reportaje con Edgar Restrepo Caro, integrante del grupo Cascabel. Escuchemos enseguida uno de los temas que incluyen en su primera producción, Amor de mi vida. Son tantas las cosas que yo llevo en mi memoria, y todas unidas para ti, mi amor. Sombras del pasado que ya nunca volverán, son de tu recuerdo y tu vivir, amor. Amor de mi vida eres tú, mi amor azul. Amor de mis amores, nuevamente llego a ti. Solo por las calles, caminando voy sin fin, con mi bastoncillo, y este perro lo mamó. Amor de mi vida, y este perro lo mamó. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amor de mis amores, nuevamente llevo a ti Solo por las calles, caminando voy sin fin Con mi bastoncillo y este perro loco amor ¡Gracias por ver! En la emisión número 489 de Carta de Colombia, Premio Internacional Ondas 1975, hemos presentado El Conjunto Cascabel, entrevista con Edgar Restepo Caro, integrante del grupo El tema Amor de mi vida